¡Suscríbete al canal! Es un corsé con telas satinadas y el encaje, que es súper de moda, con una faldita básica, ¿no? Lindo. Son dos piezas, ¿verdad? Son dos piezas, ¿no? Y la panty súper negra que yo compro. Ahora, te compras las dos cosas y lo bueno es que los puedes usar por separado. Claro. ¿Te imaginas ese corsé con un pitillo negro lindo y con un jean también? Obviamente para el coctel siempre el color negro no tiene pierdes, es súper acertado, pero en esta ocasión le estamos dando toques de color, ¿verdad? Sí, para matizarlo, para que no sea tan aburrido el negro, va acompañado. Acompañado también con una correa de lentejuelas, que queda lindo. Mira la talla de la espalda también. A ver, Isabel, ahí está, qué lindo. Sigue el encaje con fuerza, ¿verdad, Denise? Sí, olvídate, todo primavera igual continúa. El encaje, las lentejuelas. Sí, continúa. Hasta en la noche igual se utilizan los zonas negros. Claro. A ver, el siguiente que vemos, gracias Isabel. ¡Qué lindo! Mira, este es un corsé y una falda, pero el corsé es de encaje, si te das cuenta el encaje es totalmente distinto, ¿no? Es de otro tipo, más licrado, más gruesito. Además, qué bonito queda, esto es un palo rosa, ¿verdad? Sí, los colores pasteles se vienen con fuerza. Claro que sí, y combina además muy bonito con el negro, combina lindo. Me encanta, porque en realidad no es que esta ropa la pueda usar una chica joven, en realidad yo veo que una persona, una mujer de 30, un poquito más, podría usarlo tranquilamente. Y la misma talla le queda a una chica más llenita. Ah, ahí está. Denise ha pensado en todo. Sí. Almendrita, qué linda estás. Esas tallas le quedan a todas las chicas porque el material es estrecho. Claro. Entonces les asienta y no les marca ni nada. Este modelo es un vestido, pero la parte de arriba es corsé, es un nido. Ah. Es una sola pieza, pero tiene todo lo de un corsé. Qué lindo. Esta es una onda, la veo, la siento más romántica, ¿no? Sí. Un poco más dulce. Este vestido lo he diseñado especialmente para las promociones. Claro. Que son el mes de octubre. Exacto, que ya se vienen con fuerza. Pero no solamente tenemos negro, gris, blanco. Ahí está, vamos a ver un poco más de color. Vamos a ver, gringa, pasa con ese rojo que traes puesto. Perfecto. Ay, qué lindo. Miren qué lindo este color. Y ahora esos vestidos son más toneros, ¿no? Claro que sí. Es terciopelo. Es de terciopelo. Terciopelo. Sí. Que también se viene con fuerza, ¿no? Sí. Es una sola pieza también. Parece que fueran dos. Claro, pero esta tiene como una especie de cinturón que te ayuda. Que te aprieta, que te aprieta la barriguita, ¿no? Los rollitos. Bueno, ella no tiene nada de rollo. Pero para las que tienen un poquitito, ya sabes que con esto solucionado está. Qué lindo está, me encanta. Y este es un color que en realidad le cae muy bien a las morenas, a las de piel blanca. Sí, incombinable. Así es. Vamos a ver el que viene con Isabel. A ver, Isabel, muéstranos. El morado también está súper fuerte, ¿verdad? Sí. Y tiene unas aplicaciones de coarrugado que les ayuda a disimular a las que son bien caderoncitas, ¿no? De repente les disimula los rollitos de los costados. Eso no es el problema. Exacto. Lo que pasa es que tú has estudiado muy bien el cuerpo de la mujer peruana y ya sabes cómo más o menos... Somos proporcionales. Exacto. Mira qué lindo. Y además, para que veas que sí te puedes mandar a contrastarlo con unos zapatos color nude. Y se ve súper lindo. Y se ve súper bien. Me encanta. Y los brillos que tiene son sutiles, pero muy bonitos. Kelly y Naverte. Gracias, Isabel. Qué lindo. ¿Esto es un body también? Este es un body con una espalda. Este es un look de repente para una más chiquilla, ¿no? Sí. Lindo está. Igual, te da la posibilidad de usarlo separado. Y están presentes las flores, ¿no? Lindo. Floreado como para ahorita ya, para que estamos en primavera. Pero es un floreado sutil, tampoco tan veraniegos, ¿no? Qué lindo, mañana es tu cumpleaños. Vas a pasar lindo, seguro. Están todos invitados, marineras. Uy, Almendrita. Pasa, por favor, para que mates un poquito al gordo que te quiere ver con ese vestido. Me encanta. Mira, este vestido es la combinación de tres telas. Encaje, una tela piel de durazno y una tela licrada. Y la combinación, sí, le queda linda. Porque de repente algunas mujeres no nos atrevemos a usar encaje en todo el vestido. Esta es una opción porque tienes el encaje solamente en la parte frontal. Y los tonos que son así, tipo pasteles, que simulan como si fuera la piel. Así es. Y en la aplicación que tiene, me dices piel de durazno, como que marca, te ayuda a resaltar de repente el buzo que lo acomoda, lo forma bonito. Sí. Denise, ¿dónde te podemos encontrar, por favor? Bueno, nos pueden ubicar en la Galería San Pedro, que está en la cuadra 1160 de Gamarra. En la tienda, en el segundo sótano, 223 y en el tercer sótano, 327. O también en la página del Facebook, denise.moa. Ahí están todas las direcciones para las que lo escuchan. Perfecto, ya lo sabes. No pierdas tiempo, anda a la tienda de Denise para que te pones todos estos vestidos. Y además, tienen un montonón, montonón de opciones más. Perdóname, Denise, un ratito. Gracias, chicas, por acompañarnos. Gracias. Gracias. Ustedes se han convertido en las engreídas, de verdad, de nosotros. Con todo el cariño del mundo también. Gracias.